De a flores, dos ladrones con una llave maestra abrieron la puerta de este vehículo y se llevaron varios objetos de valor. Este ha prevenido. El propietario dejó su auto estacionado en la cuadra 12 de la avenida Benavides. Los ladrones, a pesar que pasaban muchas personas, lograron cometer este robo. Uno de ellos estuvo de campana, mientras que el otro, con facilidad, pudo abrir la puerta y de la maletera sacó una bolsa. En cuestión de mil.